¿Qué es un buen advisory board? Uno de los elementos que más valor pueden aportar a una empresa es montar un buen advisory board o un grupo de asesores o consejeros. Pero muchas veces lo hacemos por las motivaciones incorrectas. El objetivo de un advisory board no es ayudarte a levantar dinero, no es ayudarte a tener más visibilidad o tener una mejor posición en el mercado. El objetivo de un buen advisory board tiene que ser ayudarte con su experiencia, contactos y conocimientos a que tu empresa alcance ese éxito. Pero ¿cómo retribuyes ese advisory board? ¿Cómo mides y gestionas el valor que te está aportando? Yo creo que esta es una de las claves que hay que tener muy en cuenta.